Hola, bienvenido, bienvenida a Ynet. Necesita un nuevo router o sistema Mesh, porque está insatisfecho con el router de su operador. En este vídeo voy a explicar por qué no es recomendable conectar dos routers en cadena y a mostrar la mejor forma de integrar el router de su operador con su nuevo router. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like y hacer una donación para poder seguir adelante con este proyecto. En este vídeo de mi canal podrán encontrar todos los detalles al respecto. Muchas gracias. Supongamos que ya tiene el router de su operador, pero decide comprar otro porque el alcance del Wi-Fi no le satisface. La solución más común es conectar ambos routers con un cable de categoría 6 y dejar que el router del operador realice todo el trabajo a excepción de la conexión Wi-Fi. Sin embargo, aunque este método funciona, no es el ideal, ya que añade una red innecesaria a la existente, identificada como 192.168.1.0, lo que provoca un problema de doble NAT, ya que el router del operador no puede acceder a la red creada por el router neutro. La mejor solución a este problema es configurar el router HGU en modo monopuesto y dejar que su nuevo router neutro se conecte a Internet mediante PPP o E. De este modo, no sólo evitaremos el problema de la doble NAT, sino que además, todo el peso del enrutamiento para los datos de Internet recaerá en su nuevo router neutro. Si quiere saber más sobre los modos monopuesto, multipuesto y la doble NAT, le invito a ver estos dos vídeos de mi canal. Dejaré todos los enlaces en la caja de descripción. Antes de terminar, me gustaría pedirle un favor muy especial. Si le gusta mi canal y desea apoyarme para poder seguir creando más contenido, por favor, considere hacer una donación. Su contribución marcará una gran diferencia y me permitirá seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.